El mal de ti, yo, con el reloj del amor, el mal de ti, yo, con el reloj del amor, el mal de ti, yo. El mal de ti, yo, con el reloj del amor, el mal de ti, yo, con el reloj del amor, el mal de ti, yo. El mal de ti, yo, con el reloj del amor, el mal de ti, yo.